Vamos a cambiar un poquitito, nos venimos a la ciudad de Buenos Aires para hoy con mucho sol, sol que quema por otra parte, la máxima estará aquí próxima a los 29 grados, sol que se siente cuando uno camina por el pavimento o las veredas, quema, quema muy fuerte. Para sábado, domingo, cielo algo aparcialmente nublado, no estamos hablando de lluvia, sábado ni domingo, 29 a 29, las máximas igualitas, pero el lunes ya estaríamos con una máxima de 30 y además probablemente inestable otra vez. Es información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia.